Y hoy, mamón, da donas valoso Y na cama, me tumen te muque Y na miri na tela, y Marte chive Y hoy, mamón, da donas valoso Y na cama, me tumen te muque Y na miri na tela, y Marte chive Y hoy, mamón, da donas valoso 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 Y na cama, me tumen te muque Y hoy, mamón, da donas valoso 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 Ni que prema, yo basta, yo te vas La rumna, reima, na cama me Te muque, in manchave, te cama, te chives La rumna, reima, na cama me La rumna, reima, na cama me Ni que prema, yo basta, yo te vas La rumna, reima, na cama me Te muque, in manchave, te cama, te chives La rumna, reima, na cama me